que Morena sigue ensanchándose el pecho diciendo que van a seguir con una estrategia fallida. Una estrategia que dejó 200 mil homicidios y más de 150 mil desaparecidos. Eso es lo que quiere Morena para este sexenio. Y lo primero es decir, Omar García Harfuch camina las calles, pero la ciudadanía no puede caminarlas. El secretario sí, el secretario de la mitad. Entonces, normalmente cuando los medios de comunicación y sobre todo la necropolítica, la cual no me extraña para nada, que siga haciendo uso, Acción Nacional, exhibiendo como un trofeo la cabeza, desgraciadamente del ya fallecido alcalde de Chilpancigo, poniéndola en redes sociales donde no les interesa los derechos humanos ni de la dignidad de la persona que asesinaron. Necesitan un trofeo y un simbolismo para tratar de ensalzar de nuevo la estrategia de seguridad de García Luna y de Felipe Calderón. Si lo que quieren es de nuevo ensangrentar al país, primero que ganen las elecciones. Pero hasta entonces, que guarden silencio sería lo mejor que los pudiera pasar. Si estos son los hombres que representaron el último gobierno de oposición de Acción Nacional a querer darle lecciones de seguridad pública a Morena y a la 4T, insisto, el silencio es la mejor defensa que pueden tener. Hola amigos, un gusto saludarlos. Hoy jueves 10 de octubre del año 2024, candente se puso a la mesa de debates el tema, las fortalezas y las debilidades del plan de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos jóvenes hacen su opinión, dan su punto de vista, que al parecer, pues ya saben cómo se las gasta la oposición, nada les parece, nada les embona, es algo que siempre ha sido notorio, sin propuestas, descalificativo, nada más, es su única bandera y eso es parte que les presento a ustedes el día de hoy para que vean hasta dónde es la ignorancia, en el sentido de que, independientemente de que este proceso apenas inicia en este plan de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya dieron como resultado que es un fracaso. Así que veamos la parte, pues, en el caso de Manuel Pedro, donde hace los señalamientos objetivos, pero que también es muy puntual en las observaciones de los opositores. Veamos. La presencia del Estado mexicano. Carlos, me preocupa mucho que, primero gracias por la invitación, pero me preocupa mucho ver que Morena sigue ensanchándose el pecho diciendo que van a seguir con una estrategia fallida, una estrategia que dejó 200 mil homicidios y más de 150 mil desaparecidos. Esto es lo que quiere Morena para este sexenio, y lo primero es decir, Omar García Harfuch camina las calles, pero la ciudadanía no puede caminarlas. El secretario sí, el secretario de la Defensa también, pero la ciudadanía lleva días encerradas en sus casas, lleva días sin poder salir a sus negocios, porque el crimen organizado no se ha puesto de acuerdo, como bien lo dijo el general Ojeda. ¿A qué nos quiere llevar Morena con este plan de seguridad, que es continuar con una estrategia fallida? Primero, lo que pasó esta semana es gravísimo con el alcalde de Chilpancingo y Claudia Sheinbaum en la mañanera diciendo, ensanchándose el pecho de que Chilpancingo no es un municipio de los más peligrosos del país. Bueno, decapitaron y asesinaron al al alcalde. Y diciendo que no le preocupa porque no es de los municipios más inseguros, pues ¿a qué queremos llegar? Cuando se trata de Ciudad Juárez, cuando se trata de Celaya, sí les preocupa. Pero en este momento se ensanchan el pecho diciendo, son de la oposición. En la gráfica que presentó el secretario de Seguridad, dijo, en la gráfica, erróneamente que presentó, porque luego lo regañaron y lo corrigieron, decía que los primeros cinco estados, de esos cuatro, eran gobernados por Morena. De los cinco estados más peligrosos, y de los estados más seguros, los cinco eran gobernados por la oposición. Y ellos juegan, son los que juegan con las vidas de las personas, diciendo que en Guanajuato son los que, pues el estado más inseguro, cuando la gráfica dice que es Colima, la gráfica dice que es Baja California, la gráfica dice que es Chihuahua. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Lo mismo, y lo vuelvo a decir, dice que la oposición se presume en la cabeza del alcalde de Chilpancingo, lo que debe de ser preocupante, es ver a la presidenta decir, no pidió ayuda, o ver a Omar decir, no pidió ayuda, cuando en un medio nacional dijo que estaba hablándole a Evelyn Salgado, pidiéndole ayuda, pidiéndole apoyo. ¿Y qué pasó? Lo abandonaron, así como han abandonado a millones de mexicanas y mexicanos. Eso es nada más culpar a la oposición. Pero volvemos a lo mismo, los cinco estados, y lo presentó Omar, más seguros del país, por cada 100 mil habitantes, los gobernó la oposición en los últimos seis años. Entonces, es una sin sentido, es una incongruencia total de Morena y sus aliados decir, que todo lo que toca a la oposición está mal, y siguen muy picados con el tema de García Luna y de Felipe Calderón. Ellos dejaron el poder hace mucho tiempo. García Luna ya está en la cárcel. ¿Qué está pasando? El ahijado de García Luna hoy es secretario de Seguridad. Es así de simple. Ellos van a seguir en el pasado. Si quieren ir al pasado, van al sexenio de López Obrador, van al sexenio de Peña, y no solamente vayan con Calderón, que les toque a todos por igual. ¿Sabes en qué estaba pensando mientras decía el compañero del PRIAN que el alcalde de Chilpancingo no tiene protección, seguridad federal? Que esas solicitudes se hacen a través de manera institucional. Una solicitud formal a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, si el alcalde lo hizo, estoy seguro que la alcaldía de Chilpancingo tendrá una copia de la solicitud y la publicará dentro de inmediato. Lo lamentable es que se siga jugando con la necropolítica, no les importa la vida a las personas. Y ni siquiera me voy a esforzar en explicar la situación del país cuando todos los televidentes de Celaya, de Salamanca, de Guanajuato, ven y escuchan este tipo de cosas, porque también va muy relacionado al tema del poder judicial y a la justicia y a la impunidad. No hay una sola crítica de cómo un personaje como Carlos Samarripa, a través del contubernio del gobernador Diego Sinué, ya que hablan de corrupción en las instituciones locales y del Estado, el contubernio de Diego Sinué con Carlos Samarripa, 15 años siendo fiscal, y nunca se aprendió a un delincuente de alto nivel. Tuvo que llegar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para detenerlo. Entonces, de tal manera que es esperanzador ver cómo va a ser este salto también en relación poblacional, de 8 o 12 millones de habitantes a los 130 millones. Las primeras expectativas, la verdad, que van muy bien, sobre todo en el plano de la acción. Ya ver a Omar García Harfuch caminando, caminando, las calles de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué demuestra eso? Bueno, es un mensaje directo al crimen organizado. Es la presencia del Estado está aquí, de no vamos a dejar abandonar la población. Es el mensaje, porque, ojo, no solamente es Omar García Harfuch, es el general Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional, y el secretario de Seguridad Pública caminando, Sinaloa. O sea, eso no es cualquier cosa, y no es para la foto. Es el mensaje y es el simbolismo, sobre todo ya con los convenios de colaboración que han iniciado con los gobiernos estatales. Entonces, nada más decirte los ejes centrales, la prevención del delito, la inteligencia, por primera vez en la historia de México se crea una subsecretaría destinada a la recaudación de datos y la presencia del Estado mexicano. Carlos, pues ya empezaron, o sea, no tenían otra opción en los estados de oposición. Los estados más violentos del país son los que gobiernan el PRIAM. Pero esto no lo digo yo, lo dicen las cifras oficiales y los diferentes analistas políticos. Para empezar, ¿quién tiene verdaderamente las cifras de la seguridad? Pues no los gobiernos estatales, que muchas veces lo maquillan. El secretario ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública. Dato mata el lato. Guanajuato triplica, triplica los homicidios por la tasa promedio a nivel nacional. Esto que ustedes están viendo en rojo es el Estado de Guanajuato. ¿Quién gobierna Guanajuato? Acción Nacional. Permítanme comentarles cuáles son los cinco estados que más homicidios competen en el país. Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Estamos hablando de que Guanajuato, Chihuahua y Jalisco son gobernados por la oposición entre el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Baja California, Tijuana es el problema. El trasiego de drogas, el intercambio de armas, la venta de mujeres y Juan es el foco central por la causa de la violencia en Baja California. Y en el caso del Estado de México, apenas Morena acaba de conquistar el Estado de México. Tiene un año, apenas gobernando después de casi un siglo de dominación PRI. Los cinco estados más peligrosos del país, las dos terceras partes, los gobierna la oposición. Lo que quiere decir, uno, que la violencia en México no está generalizada, está focalizada. Y si uno checa los estados que mediáticamente a la oposición y a los medios de comunicación les ha encantado ensalzar como Sinaloa, si yo me voy hasta el Estado de Sinaloa, comparemos Guanajuato, que tiene 2.276 homicidios de lo que va en el año a lo que va el Estado de Sinaloa, tiene 463, el promedio nacional es de 703, menos de la mitad. Entonces, normalmente, cuando los medios de comunicación y sobre todo la necropolítica, la cual no me extraña para nada, que siga haciendo uso, acción nacional, exhibiendo como un trofeo la cabeza, desgraciadamente, del ya fallecido alcalde de Chilpancigo, poniéndola en redes sociales, donde no les interesa los derechos humanos ni la dignidad de la persona que asesinaron. Necesitan un trofeo y un simbolismo para tratar de ensalzar de nuevo la estrategia de seguridad de García Luna y de Felipe Calderón. Si lo que quieren es, de nuevo, ensangrentar al país, primero que ganen las elecciones, pero hasta entonces, que guarden silencio sería lo mejor que los pudiera pasar. Antes de pasar contigo, Carlos, nada, vi que hiciste un gesto cuando Manuel dijo que la violencia no está generalizada en el país y que solo está focalizada. ¿Quieres decir algo? A ver, de entrada con eso, me parece que hacer competencias entre qué Estado tienen asesinatos no logra una estrategia de seguridad nacional que verdaderamente se merece este país y que se merece este país en las condiciones en las que lo recibe la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en los datos que seguramente fueron sin querer, de las estadísticas de García Carpuch en la mañanera, pues es bastante curioso porque los primeros cinco, el primer lugar de habitantes, de mis hijos de los cometidos por casi mil habitantes, el primer lugar es Colima, que tiene comandancia de morenistas de tres años. Baja California, desde hace cinco años, morenista. Zacatecas, tres años, morenista. Chihuahua, Morelos, seis años, morenista. Entonces, me parece que lejos de que se trate de una competencia a ver en qué estado ocurren más homicidios, justo una estrategia de seguridad nacional debe abarcar también a esos estados, incluso los que están gobernados por oposición. Pues está abarcada que lo primero que hizo Omar García Carpuch fue visitar un estado margenista. Veintiún días después de un culiacanazo, pero... Sinaloa. La primera aparición de Omar García Carpuch es, ojo, porque esto ya está tan dinámico el gobierno que a lo mejor muchos lo pueden olvidar, pero la primera aparición pública dentro del sexenio de Claudia Sheinbaum por parte de Omar García Carpuch por lado por estado y dejar claro a los gobernadores quién tiene el mando y quién tiene el control de la seguridad pública. Sofía, ¿cuántas la mano? Sí, coincido con Nat. El tema se está partidizando y justamente creo que era algo que estaba intentando tanto la presidenta como el secretario García Carpuch de deslindarse un poco de esa postura ahora que dieron la estrategia de seguridad nacional. Finalmente, somos todo un país y reiterando lo que dice Natalia, los datos pueden presentarse de distintas maneras para darnos distintas conclusiones. Los datos que nos presenta Manuel claro que son correctos, pero son homicidios totales, considerando la población, considerando la población porque cada 100 mil habitantes son distintos. Entonces, se pueden... De enero a septiembre de 2024. No estoy, reitero, no estoy diciendo que esos datos son falsos, son datos oficiales. Si estos son los hombres que representaron el último gobierno de oposición de acción nacional a querer darle lecciones de seguridad pública a Morena y a la 4T, insisto, el silencio es la mejor defensa que pueden tener. Y esos aliados son los que... Ahí tenemos Manuel Pedero, periodista, y puntuales sus comentarios, realmente es un proceso, un proceso muy importante, un proyecto muy importante que hay que valorar. Efectivamente, hay fortalezas, hay debilidades, como en todo proyecto, pero algo muy importante es la actitud, la voluntad de esta administración de atacar por los cuernos al crimen organizado. Darle, con este plan de seguridad, una paz, una tranquilidad a los mexicanos. Y creo que es válido en... en tener confianza que es lo que no conocen los opositores. Amigos y amigas, eso es todo por hoy. Gracias por compartir la información. Yo soy Francis, nos vemos en la próxima. Adiós.